La verdad que para mí significa mucho porque todo el tiempo que uno va trabajando a lo largo de la vida es en función de la mejoría de la calidad de vida y el grado de satisfacción de mis pacientes y el reconocimiento a nivel de profesional, a nivel de profesionales tan extraordinario para mí es un hándicap a favor, no de un estímulo a partir de hoy mismo, de seguir la trayectoria de seguir todo ese furor que tenemos y esa pasión por un buen tratamiento para nuestros pacientes me voy tranquilo, me voy estimulado, me voy muy contento y muy feliz así que muchísimas gracias por el premio Totalmente positiva, totalmente recomendable, tenéis totalmente mi apoyo a todos los tipos de niveles porque la verdad que ha sido una experiencia fabulosa, muy positiva y muy contento con todo lo que ha sucedido aquí esta noche